Hola que tal amigos de la costa, para todos ustedes que nos están viendo, solamente para invitarlos este miércoles aquí en la Santísima Trinidad en Paz Cristian, vamos a tener la misa todos los miércoles en español, para que asistan y nos acompañen sobre todo aquellas personas que viven en las áreas de Bay San Luis, Waymelan, Goldport, Diamond Head, Long Beach, la gente que vive acá para el área de Slider, seas católico o no seas católico te invitamos a que convivas con nosotros en esta misa para dar gracias al Señor, esta misa es la que corresponde el domingo, si tú no pudiste asistir el domingo a misa, pues ven con nosotros el miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Santísima Trinidad aquí en Paz Cristian, la salida de la salida 20 por el 10, recuerda, todos los miércoles a las 7 de la tarde, si quieres más información te voy a dar el número de teléfono 601-433-2021, 601-433-2021 para mayor información, por favor acompáñenos en este Caminar con Jesucristo, gracias.